El rumor del caño, la canción de mi desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón de fuego y espuela La tierra y la santa como la flor de Venezuela Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece, el guamachito florece Y las horas se repientan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece, el guamachito florece Y las horas se repientan Caballo le danza bala cuando está viejo y cansado Y se va por la mañana con su pasito apurado Verse con su cobranca, que no tiene cautiva El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad Cada año viejo no puede perder el amor ni edad Porque después de esta vida No hay otra oportunidad No hay otra oportunidad No hay otra oportunidad, hermano del alma No hay otra oportunidad No hay otra oportunidad Un saludo para esta gente Lo que está en esta plaza De una manera expresiva Yo soy Omar Labrador De la musa cantarina Que está mandando guarapo En mi Venezuela linda Nuestra Venezuela linda Como usted lo está diciendo Le está mandando guarapo Pero estoy en Santiago de Chile Y están llegando las cuatro Para cantarle a las damas y también a los muchachos De este tremendo artista Les quiero hacer un relato Ese es un hermano mío Ahorita voy a darle un abrazo al menos Para todos los chilenos Para todos los chilenos Con cariño y con esmero Por cierto, llegué ayer En el aeropuerto Con este humilde sombrero Le voy a decir este verso Se lo juro por mi abuelo Yo podría ser de Venezuela Pero hoy me siento chileno ¡Bravo! Se siente chileno Porque esta gente es amable Y es una gente muy buena Son caballeros Y las mujeres también Reciban este saludo Que me corre por las venas Maestro, toque ese cuatro A mi garganta Está serena Que con honor Representamos lo mejor de Venezuela Y que voy a pedir a la gente Les quiero pedir a la gente Con cariño y con cautela Todos los que están aquí En esta bonita plaza De una manera sincera Les quiero pedir un favor Si tienen sangre en las venas Yo quiero pedir un aplauso Para Chile y Venezuela Para Chile y Venezuela Honestamente aplausos Quieren pedir Que viva también Argentina Ecuador junto a Guayaquil Y que viva también Colombia Se los tengo que decir Pero me encuentro aquí en Chile Y me vengo a divertir Y con esta gente Por Dios que quiero compartir Y quien quiere compartir Saludos a esa señora Por cierto que es buena gente También saludo a esa pozo Muchachos buenamosos Que además es inteligente Les quiero pedir un favor No se pone impertinente Mira que esa es la muchacha Que siempre te mete corriente Dice que mete corriente Olestamente Compadre con la muchacha Para mi gente de Chile Les quiero brindar las gracias Por ese apoyo y humildad Y nos han dado la confianza Y me tienen presente Con el cuatro que se destaca Venemos de Venezuela Defendiendo a toda esa patria Defendiendo a toda la patria Escucha señora linda Venemos de Venezuela Saludos pa' esta niñita Esa que carga un abrigo De la hermosa cabellera También saludo a su madre Que es una flaca muy bella Es la flaquita más linda Sobre la paz de la tierra Sobre la paz de la tierra Hermanito Esos versos van saliendo por bojotes Así que lo hace Medina Cantando y contrapunteando Yo sigo siendo el padrote Yo se los voy a decir Y voy a pegar este moche Nos vemos en el teatro Bernal A las 7 de la noche A las 7 de la noche A las 7 de la noche Amado de la Armadilla Me despido con amor Para el paisano de oro Para él con cariño Vaya esta presentación Este es un lindo regalo De Medina y Labrador Para que vea lo lindo Y lo grande de mi control Gracias ¡Bravo!